Nos acompaña en esta oportunidad Martín Fragueo, director ejecutivo de Maizar. ¿Cómo estás Martín? Muy bien Martín, qué gusto. Bienvenido, buen día. Bueno, gracias. Bueno, se comentó hace pocas horas ya la decisión política del gobierno de esta liberación, 7, 8 millones para el maíz nuevo. ¿Qué lectura hacen ustedes de esto y qué impacto puede tener, digamos? Sí, fíjate que estamos otro año más en el inicio de la campaña y veníamos en los últimos 2 o 3 meses con una intención de aumento del área sembrada muy grande. Inclusive cuando veíamos lo que fue la pre-campaña, los meses de mayo, junio, inclusive se llegó a hablar hasta de un aumento del 20, 25% del área sembrada porque las ventas de ese momento de los insumos, sobre todo semillas y agroptómicos, eran enormes. En estas últimas semanas se fue dificultando la venta de maíz para el productor y eso tiene que ver justamente que al no estar abiertas las exportaciones, el maíz empieza, el productor a necesitar vender para comprar los insumos, empieza a no tener dónde colocarse, empieza a no haber compradores y eso genera una situación muy complicada en el momento de la siembra. Entonces, estas aperturas, lamentablemente la apertura que se anunció de la campaña actual de 300 mil toneladas es mucho menor de la que el ministerio estaba pidiendo y menor de lo que sería ideal. Lo ideal hubiera sido liberarlo completamente, mejor hubiera sido quizás un millón y medio como que pedía el Minagri y quizás lo más importante es volver a dar volúmenes grandes, se están anunciando 7, 8 millones de toneladas para la campaña que viene, eso tiende a ayudar, es mucho mejor que lo que ocurrió durante 2011 de todas aperturas pequeñas. Bueno, esto de alguna manera debería ser de carácter urgente ya, ¿no? ¿Qué pasa si se demora un tiempo esta aplicación? Bueno, claro, cada semana que pase, entre lo que está pasando con el clima, porque ustedes lo vienen siguiendo muy bien, el tema climático, cómo hay dificultades ya de humedad en algunas zonas, entre esta dificultad de no poder vender sumado al clima, lo que va haciendo es que tengamos una área sembrada menor de la que pensábamos. Claro. ¿Esto va a tener impacto en el precio o en la decisión de siembra, Martín? Sí, impacto sobre todo en la decisión de siembra. El precio es probable que veamos alguna modificación en las posiciones futuras, o sea, las posiciones de 2012, pero no creo que en el precio actual nosotros veamos una modificación, pero ya que el productor tenga la posibilidad de vender al precio que hoy vemos en la pizarra ya es algo muy importante. Sí, seguro. Bueno, y el área de todas maneras venía con un estímulo importante. ¿Esto de alguna manera va a reasegurar las perspectivas que existen? Claro, lo que puede lograr esto es que la intención que se viene viendo hoy de llegar a un área sembrada total de 4.600.000, 4.700.000 hectáreas se logre. Lo que pensábamos hace un par de meses era que se podía llegar a 5 millones de hectáreas totales. De eso hay que descontar un millón de hectáreas para lograr el área comercial, ¿verdad? Seguro. Bueno, muchos dicen, bueno, se acerca la siembra, por eso esto, ya pasó con el trigo. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar, no? Esta es la consigna. Sí, exacto. Yo creo que la clave es tratar de mantener el foco en que el Ministerio de Agricultura siga insistiendo frente a otras áreas del gobierno que son las que ponen las barreras a las exportaciones para tratar de mantener a la Argentina exportando y mantener el estímulo que recibe el productor de lo que ocurre en el mundo para que produzca más. La Argentina tiene que producir más. Poner barreras a la producción, trabas, la verdad que es una lástima. Pudiendo desarrollar muchísimo estos sectores vinculados con la cadena del maíz. Sí, sí. Y el tema de la rotación, ¿no? Que es una cuestión no menor en el maíz. Bueno, Martín, esperemos que esto sea un norte, digamos, de que, bueno, los futuros establecimientos de políticas vayan a... en este sentido, ¿no? Exactamente. Gracias por la visita. Gracias, Martín. Seguimos con más Info...